Vallas de saúco, propiedades medicinales. Las vallas de saúco han sido utilizadas desde tiempos remotos por su agradable sabor y por las propiedades beneficiosas para el organismo que poseen. Las vallas de saúco son el fruto del saúco, árbol que crece en muchas partes del mundo pues se adapta bien a diferentes tipos de clima. Hay diferentes especies de saúco y, por lo tanto, las vallas también presentan algunas diferencias. Solo tienen propiedades medicinales las vallas de color azul o negro, las vallas de color rojo no. Información nutricional. Las vallas de saúco son ricas en vitaminas E lo que las convierte en un potente antioxidante. También poseen vitaminas B1, B2, B5, B6 y ácido fólico. Son ricas en diferentes minerales como calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, zinc y sodio. Beneficios del consumo de las vallas de saúco para la salud. Algunos de los beneficios de las vallas de saúco son. Tienen un gran efecto antioxidante. Favorecen el sistema inmunológico. Tienen efectos depurativos. Ayudan en la eliminación de toxinas. Ayudan en el tratamiento de gripes y resfriados. Tienen efectos antiinflamatorios. Favorecen la transpiración. Ayudan a controlar los niveles de colesterol. Ayudan en el tratamiento de la sinusitis y bronquitis. ¿Cómo consumir las vallas de saúco? Las vallas de saúco pueden formar parte de nuestra alimentación sin demasiados problemas. Pues pueden prepararse con ellas zumos, mermeladas, jaleas y también se pueden usar en sopas y salsas. También podemos encontrar en el mercado extractos, cápsulas y zumos ya preparados. ¡Suscríbete al canal!